El número uno, desde Capital Federal, fuerte el aplauso para el señor Juan Ceni. ¡Eso! ¡Hola, Tirelli! ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? Buenas noches a todos. Yo les voy a decir un favorcito. ¿Por qué no me aplauden a mí? Sí. Porque yo no soy fan. ¡Pare, pare! Atención. ¿Por qué no me aplauden a mí? Porque yo no soy famoso. Si yo fuera famoso como Luis Miguel, Ricky Martin, ¿cómo me aplaudarían a mí? A ver. ¿Ah? ¡Dos patas! ¡Paren, paren! Yo les voy a decir una cosa. El aplauso tiene que ser con ganas, con fuerza. Si yo fuera Luis Miguel, ¿cómo estarían todos acá? ¡Ay, Luis Miguel! ¡Ah, Dios! Le gusta el quilombo, ¿eh? Miren, el aplauso yo lo andaba viajando por muchos países y aprendí que el quilombo le gusta a toda la gente. Entonces, yo anduve viajando por Francia, Italia, Hong Kong, casero, devoto, olmo, batán. Ahí anduve viajando ahí al último y llevaba el diario nada más. Pero el aplauso tiene que ser con fuerza. Mire, la persona que sepa aplaudir, aplauda. La persona que sepa silba, silbe. La persona que sepa grita, ¡bravo! ¡Otra! Bien gordo y la... No. ¡Hagan quilombo! La persona que sepa aplaudir, aplauda. La persona que sepa silba, silba. La persona... Hagan quilombo. La persona que no sepa hacer nada, ¡hueve! Tírese pedo, péngase el tuje, pégale al del lado. Las chicas, gállense de los pelos. Las viejas no, porque les sale el plumero. A la cuenta de tres, quiero grito, aplauso y silbido, pero con ganas, que suena. A ver, ¡un, dos, tres! ¡Bien gordo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Buena! Yo le quería decir una cosita. ¿Sabe qué? Hay que aplaudir con ganas. Y todos los problemas que pasa a tener hoy en la vida, ando mal. La situación económica en el país está mala. Yo estoy gordito así porque como y no cago. En serio. Entonces yo le voy a decir una cosa. Andamos mal en la casa. En mi casa parece un campanario de iglesia. Todos mis hermanitos están pan, pan, pan. Andamos mal. Mi hermanito más chico se comía una cucaracha, pensaba que los caramelos caminaban. En serio, andamos mal. En serio, el peso que tenemos, pastor alemán, no ladra. Predica ya el hambre que tiene. En serio. Andamos mal en la casa. Entonces yo le voy a decir una cosa. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Ah? ¿Quién tiene la culpa? Las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Mordieron lo que no tenían que morder. ¿Qué mordimos? Porque cuando Dios hizo los cielos y la tierra, la hizo redonda como una pelota. Y lo hizo Adán. En bola. Adán andaba en el paraíso. En bola. Escuchaba la radio show. En bola. No soy. No soy. a bailar a un boliche de moda al se ventan fue recopado tres puñalas de un peso en la entrada vas con un mitigote lo sacan te dan un 38 para que entre estaba bailando así recopado gracias pueblo gracias ya me agrande ya pues te entré y después arrancaba de vuelta mire estaba bailando paso a la señorita le lanzó el piropo le digo señorita baila no entra justo tan zarpada vos le decís cosas y te contesta mal fraudale a vos te gusta que te digan piropo son lindos y a vos te gustaría estar en la parada colectivo y yo me acerco con todas estas fachas te miro a los ojos y te hago vamos no cierto pero a vos te gustaría que yo te dijera cómo quisiera que tus pestañas fueran trampolines para tirarme a las profundas aguas de tus ojos la conquistó la conquistó cumbia nena seudales te gustó me encantó vamos son así son así las mujeres voy a decir algo y quién tiene la culpa a las mujeres dice porque sabe por qué porque mordieron lo que no tenían que morder dice que fruto prohibido que mordió fue la manzana mentira porque cuando dio hizo los cielos y la tierra lo hizo adán escuchaba las radios adán andaba en bola a todo el paraíso en bola y qué pasó qué pasó le hizo la mujer y qué dijo diosito lo vio muy ojeroso le hizo la mujer y qué pasó y ahí cagamos los hombres porque mordieron lo que no tenían que morder que mordieron el miembro y qué pasó después diosito le dijo boadán por pecador lo pagarás en sangre no así no lo dijo vamos por pecador lo pagarás con el sudor de tu frente 14 horas laburando por día y a la mujer le dijo vos por pecadora la pagarás en sangre pero en cómodas cuotas mensuales y ahora yo le voy a decir una cosa gracias me voy a pasar a presentar yo soy de la capital de córdoba especialmente nacido en valle de la costa mi nombre personal es juan mi nombre artístico es burbuja nací el 20 del 5 del 65 a las 3 y media de la mañana cuando la partera me agarró de los pies y nació este hermoso y robusto bebé soy del signo tauro y para todas las chicas presentes y refácil muchísimas gracias